Cortuloa, a pocas fechas de terminar el torneo de la Liga B-Play de Mayores, se prepara para traer la victoria este sábado que se enfrentará ante el Envigado. Sabemos la importancia de cada juego. Con Envigado tenemos casi la obligación de sumar. En la medida que sea día 3, es lo ideal. Envigado juega con tres hombres en la mitad. Moreno es el jugador más creativo de ellos, más desequilibrante en ataque. Juegan con dos extremos, con perfil cambiado. El venezolano que anda enchufado, entonces hay que tener una buena referencia sobre él. Y pensando en el tema de los extremos que son rápidos, son habilidosos, juegan con su perfil cambiado, pues estamos mirando de qué forma se puede neutralizar puntualmente ese patrón de juego que tienen ellos cuando cogen hacia adentro. Y en el plan estratégico yo creo que lo estamos haciendo bien. Esperemos que se desarrolle muy bien el día del partido. Pero aparte de eso, sabemos que nos jugamos en cada acción, nos jugamos el partido. Después de la última derrota del equipo de Corazón del Valle, en la que jugó de local contra Unión Magdalena, los jugadores y el cuerpo técnico quedaron anímicamente afectados, pero con el objetivo de mejorar para generar un buen resultado. Ellos lo han entendido así, saben que son nueve finales, son nueve finales donde tenemos que sumar uno, tres, uno, tres, pero tenemos que sumar. De esos nueve quedan cinco en casa, cinco partidos que son con rivales que sabemos que los podemos golpear aquí en casa. Y de visita también, queda Envigado, queda Junior, queda Equidad y queda Pasto. Creo que Pasto son rivales que estamos ahí como en ese mismo nivel y pensamos que estas nueve fechas que quedan son partidos muy sumables. Entonces, bueno, la historia y el fútbol lo tendrán que recompensar a uno en cualquier momento, todo no puede ser pérdida. El asistente técnico de Cortuluá dejó un mensaje a la hinchada tulueña que espera un triunfo del equipo Corazón del Valle. Bueno, que sigan creyendo el equipo, nosotros aquí le hemos puesto el corazón, toda la pasión. Los jugadores hemos visto ese compromiso, no solo de palabra, lo vemos en el trabajo, lo vemos en cada ejercicio, en cada repetición. Lo vemos en el juego. A veces uno dice, pero ¿por qué este error? ¿Por qué lo otro? Y hay que mirar también que relativamente este es un grupo joven y cuando esos grupos son jóvenes, pues hay cosas que uno tiene que madurar y hay golpes que lo hacen madurar a uno. Y hay partidos que se le van producto de esa misma inmadurez. Ahora el tema no es jugar mejor, ahora el tema es competir mejor.